Llegando a su fin diciembre tomé una resolución Lo que es el año que viene si le pondré corazón Pensé arrancar el primero pero resolví esperar por gusto particular Que pasará el 6 de enero sin darme cuenta que ahora Y no se interprete mal, dejé mi fuerza creadora Y me agarró el carnaval campeón Terminé un poco maltrecho pero como el cuerpo aguanta Resolví darle derecho después de Semana Santa No fue tan fácil las cosas, a ratos uno se cansa Y pensándolo dos veces decidí esperar tres meses Tras el pequeño descanso, por cierto muy merecido A julio llegué tranquilo, estoy rejuvenecido Agosto era un buen comienzo para mis aspiraciones Pero me olvidé un detalle, es un mes de vacaciones En octubre sí empecé a pensar de nuevo en serio Hice el plan y me alisté Pero me llamo Emeterio, veníte no te olvidéis La chinita es en noviembre, este mes lo trabajéis Te queda todo diciembre compay Con un centenar de ideas, quise iniciar la faena Vaya no vale la pena, es el mes de noche buena Este tipo si era la flor del trabajo Se le fue todo el año y no hizo nada Música Música Música